La Liturgia Eucarística Pues haré un breve resumen para luego entrar en la parte que nos incumbe. Habíamos hablado de la importancia de la liturgia, que es celebración de Dios, donde nosotros nos unimos a la liturgia del cielo. Por lo tanto, toda la liturgia en el mundo entero debe ser una sola, celebrada como una, y que debe lograr que el pueblo de Dios, más que aplaudir y bailar, quiera orar y convertirse en santo. Y también, además de santificar al pueblo, que queramos glorificar a Dios, que Dios sea el dueño de todo lo que existe, no solamente de un momento específico en la liturgia o en la misa, sino toda nuestra vida. Y habíamos hablado de gestos y posturas, de inclinar la cabeza, de inclinar el torso, de arrodillarnos una genuflexión, la rodilla derecha, y luego pasamos al tema de los ritos iniciales. La Santa Misa empieza siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El sacerdote nos da el saludo litúrgico, el Señor esté con ustedes, y respondemos, y con tu espíritu. Pues vimos cómo debe ser el Señor, ten piedad, cuáles son los rezos que se hacen, y cuál debe ser el gloria, y dónde introducir nosotros nuestras intenciones. Pues en este momento queremos compartir la segunda parte de la misa paso por paso. Les recuerdo las partes, ritos iniciales, liturgia de la Palabra, liturgia eucarística y ritos finales. Pues hablemos de la liturgia de la Palabra. La ordenación general del misal romano, en el numeral 56, dice lo siguiente. La liturgia de la Palabra se debe celebrar de tal manera que favorezca la meditación. Por eso hay que evitar en todo caso cualquier forma de apresuramiento que impida el recogimiento. Además, conviene que durante la misma haya breves momentos de silencio, acomodados a la asamblea reunida, gracias a los cuales, con la ayuda del Espíritu Santo, se saboree la Palabra de Dios en los corazones y por la oración se prepare la respuesta. Y el mismo misal recomienda unos lugares específicos donde se pueden hacer estos momentos de silencio. Cito. Dichos momentos de silencio pueden observarse oportunamente, por ejemplo, antes de que se inicie la misma liturgia de la Palabra, después de la primera lectura, de la segunda, y finalmente, una vez terminada la homilía. Ahora, aquí tengo que hacer una anotación para el pueblo de Dios que me escucha. Normalmente creemos que los silencios en la misa son errores del coro o errores de los servidores de la misa. No. La misa debe estar acompañada de mucho silencio y, por lo tanto, tiene que haber espacios de silencio donde el coro no cante, donde la Escola Cantorum no interprete cantos, y también que los lectores no estén casi como a la carrera para estar en el ambón desde que el sacerdote se siente en la sede. No es necesario. Podemos, sin apresuramiento, demostrar con nuestra actitud que sí queremos escuchar la Palabra de Dios, pero cuando Dios así lo mande, no cuando nosotros queramos. Por eso, entonces, la liturgia de la Palabra, que empieza luego de la oración colecta, debe estar siempre acompañada de este proceso de meditación. Y, por lo tanto, las lecturas bíblicas, aquí voy a citar el misal romano en el numeral 57, las lecturas bíblicas que se proclaman se hacen desde el ambón. El ambón es el lugar desde donde se proclama la Palabra. Por lo tanto, no debe hacerse de otro lugar. No debe interpretarse de manera dramática. Hacer dramatizaciones a manera de teatro no es correcto en la liturgia. Incluso los documentos dicen, y estoy citando ahora la instrucción que se llama Redemptionis Sacramentum, que no es correcto leer la Palabra de Dios en la liturgia de un libro que no sea el leccionario. Fíjense que nosotros en nuestro país tenemos muchas ayudas pastorales, folletitos, libritos, etcétera, que es para nuestra ayuda personal. El ambón es desde donde debe hacerse, pero con los libros litúrgicos, el leccionario. Si les parece incómodo esto es porque el leccionario es un libro sagrado que nosotros no nos llevamos a cualquier parte de la casa, sino que se queda en la sacristía, que se queda bien guardado, igual que los vasos sagrados. Porque fíjense que para poder acceder a la mesa del pan, tenemos primero que acceder a la mesa de la palabra. Por lo tanto, tiene que ser bien sagrado el lugar desde donde se proclama. Y desde ahí, desde el ambón, está prohibido dar avisos, anuncios, rifas. Para eso existe otro elemento, que en este caso está a mi izquierda, que es el podio. El podio no es lo mismo que el ambón. El podio ya es algo más pequeño, diferente, que sirve para desde ahí hacer las municiones, o como dice la iglesia, las admoniciones, y dar cualquier aviso parroquial. Porque así como al terminar la santa misa, sobre el altar no ponemos picadera para el pueblo, así tampoco desde el altar de la palabra, el ambón, debemos nosotros hacer otra cosa, que no sea la proclamación de la palabra de Dios, la homilía y el credo. Cuestiones enteramente litúrgicas. Pues estas lecturas bíblicas, dice la Madre Iglesia, en el leccionario. El leccionario es el libro de todas las lecturas. En el leccionario, en la ordenación de las lecturas de la misa, dice que las lecturas en la misa no pueden ser proclamadas por cualquiera, sino que tienen que ser lectores instituidos. Entiéndase. El diácono, el acólito o el lector, que en nuestro país suelen ser seminaristas, pero que son los lectores laicos, personas que el pueblo elige, el sacerdote parroquial elige, y entonces el obispo va y los bendice y los instituye como lectores. Solo ellos deben ser los que proclamen la palabra de Dios. Y cuando falte alguno de ellos, pues algún laico que haya tenido buena intención, pero que esté preparado. ¿Por qué? Porque para poder proclamar la palabra de Dios hay tres condiciones que la iglesia manda. Primero, que tenga formación bíblica. El lector no puede ser alguien que le guste leer y punto, sino alguien que esté constantemente estudiando la palabra de Dios, rumiando la escritura, y que quiera profundizar en el sentido de cada libro, de todos los libros de la Biblia. Por lo tanto, si a mí un día me toca proclamar, por ejemplo, lectura del libro de los hechos de los apóstoles, yo tengo que haber conocido los hechos de los apóstoles completo, entender la intención del autor y el sentido que hay que tener para poder proclamarlo bien. La segunda preparación que tiene que tener es preparación litúrgica. El lector tiene que saber de liturgia y tiene que saber en qué consiste la liturgia de la palabra dentro de la liturgia de la Eucaristía. Y la tercera formación que debe tener es la formación técnica. ¿Cómo así? No es solamente pararse en el ambón y leer en el micrófono, sino la respiración, cómo debe hacerse, las pausas, cómo se acentúan palabras específicas que cambian el sentido de todo un texto. Por ejemplo, cuando impartimos ese taller, me gusta poner siempre el siguiente ejemplo. La oración, ella no debió conseguir ese trabajo. Yo puedo cambiarle el sentido acentuando palabras específicas. Por ejemplo, ella no debió conseguir ese trabajo, queriendo decir que es otra persona que debió conseguirlo. O ella no debió conseguir ese trabajo, queriendo decir que era otro trabajo. Y así ustedes pueden ver que si yo acentúo palabras diferentes en un texto bíblico, yo puedo cambiarle el sentido que va a llegar al pueblo de Dios. Y no es el sentido que yo quiera, sino el que la palabra de Dios quiere. Pues teniendo esta triple preparación, entonces se puede proceder a proclamar la palabra de Dios. Esto es un reto, porque probablemente muchos estamos descubriendo que probablemente no debemos proclamar en esta condición, pero la iglesia sí provee la formación. Acérquense a sus sacerdotes, inviten a cualquiera que sea un experto en esto para que le imparte un taller. Pues entre las dos lecturas, si es domingo o fiesta de guardar, o después de la primera, siempre hay un salmo. Ustedes que lo saben, este salmo se llama salmo interleccional, o sea, entre las lecturas, o salmo responsorial. Se llama responsorial no solamente porque el pueblo responde al salmo, sino que el salmo responde a la primera lectura. Fíjense que el salmo y la primera lectura siempre van de la mano. Y dice el misal romano, citando el numeral 58, 59 y 60, el salmo conviene que sea cantado. Al coro, a la Escola Cantorum, a ustedes les toca montar el salmo, porque el salmo es un canto que nos invita a la conversión con respecto de la primera lectura. Pues el salmista, que es alguien del coro, debe cantarlo desde el lambón o de otro lugar adecuado, y puede ser cantado entero, o por lo menos la parte que le corresponde al pueblo responder. Por lo tanto, si vamos a introducir una melodía nueva en el salmo que el pueblo de Dios no la conoce, es conveniente que sea sencilla, para que cuando usted vaya al lambón y entone ese responsorio del salmo, el pueblo de Dios lo capte y pueda cantarlo. Porque si el pueblo no lo canta, sucede lo mismo que el canto de entrada. No sirve para nada. Es un salmo que se canta porque invita a que participemos del misterio de la primera lectura y nos prepare para la segunda lectura si la hay. Si no hay quien cante el salmo, entonces se lee o se reza. Esto último es lo que estamos viendo que sucede muy frecuentemente, porque a los coros se le olvida montar el salmo. Pues el reto a partir de ahora es encontrar melodías para el salmo, para que el salmo sea en la mayor cantidad posible, siempre cantado, para que así entonces sea más litúrgico, porque los salmos nunca fueron rezos. Si vamos a la Sagrada Escritura, los salmos son cantos. Salmodear es cantar los salmos. Y luego entonces procederíamos al evangelio. ¿Pero qué pasa? Que antes del santo evangelio hay un verso en el leccionario. Aquellos que le ha tocado leer el salmo o cantarlo, o la segunda lectura, verán que antes del santo evangelio hay una o dos líneas de un texto. Eso es lo que hay que cantar como aleluya. Nosotros estamos mal acostumbrados a creer que el aleluya es cualquier canto que diga aleluya. Y por eso tenemos cantos muy conocidos en el aleluya, pero que no dicen lo que tienen que decir. Por ejemplo, a lo largo del año, en un momento, el evangelio que se proclama es el evangelio de la multiplicación de los panes y los peces. Si yo leo el evangelio y no preparo al pueblo de Dios para hacerle entender que no solo de pan vive el hombre, el pueblo de Dios puede entender mal el evangelio. Entonces, ¿qué ha hecho la madre iglesia? Que cuando ese evangelio es el que se va a leer, lo que dice el versículo arriba es, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al coro le toca cantar eso. Si no se va a cantar, entonces debe ser leído. Y como dice la instrucción general del misal romano, al canto de la aleluya es que el pueblo de Dios se pone de pie. Por lo tanto, no hay que esperar que el padre se ponga de pie, sino que desde que se lee eso o se canta, entonces nos ponemos de pie y pasamos a escuchar la proclamación del santo evangelio. El santo evangelio tiene la particularidad de que es una lectura que se anuncia. Y el sacerdote o el diácono o el obispo dice, lectura o proclamación del santo evangelio según San Lucas, y nosotros decimos gloria a ti Señor. No decimos gloria a ti Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús todavía no ha hablado. Y todas las lecturas previas nos han anunciado al Señor, pero no sabemos que ese Señor se llama Jesús. Por lo tanto, antes de escuchar al Señor Jesús hablar, decimos gloria a ti Señor. Luego que termina la proclamación del santo evangelio, que el que lo leyó dice palabra del Señor, entonces decimos gloria a ti Señor Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se va diciendo proclamación del santo evangelio según San Lucas, nosotros hacemos un gesto, porque el sacerdote lo hace y lo hace sobre el libro, que son tres cruces, una sobre la frente, una sobre los labios y otra sobre el pecho. No se hace el rezo que dice, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo. Por eso es que no le da tiempo y parece que el Padre siempre anda rápido. Es que no se hace esa oración. Esa oración es devocional, es para tu casa, para tu oración privada. En la Santa Misa, lo único que hay que hacer es, cuando el sacerdote dice, proclamación del santo evangelio según San Lucas, cruz en la frente, cruz en el labio y cruz en el pecho. Ya somos tan creativos que decimos, no, cruz sobre el corazón, pero el misal dice cruz sobre el pecho. Así que no inventemos más de lo que ya el misal tiene, porque no es necesario que sea del lado donde está el corazón, si al final en el corazón no es que está la conversión, el corazón es una bomba. Entonces, el sacerdote en un momento dice, luego que dice, decimos nosotros, gloria a ti Señor Jesús, él dice, las palabras del santo evangelio borren nuestros pecados. Esa oración, dice el misal, que es en secreto, que debe decirle el sacerdote, porque genera confusión. La gente cree que por haber escuchado, ya se le perdonaron los pecados, y no es eso. El sacerdote lo que está diciendo es, pidiéndole a Dios que por haberlo escuchado, nosotros merezcamos la salvación, pero los pecados sabemos que son perdonados por la confesión. Entonces, luego de esto, nos sentamos y escuchamos la homilía. La homilía, se supone que tiene que basarse en los textos bíblicos, en uno de ellos, en la fiesta que se celebra, o si hay alguna particularidad pastoral, o sea, una necesidad parroquial, se trabaja eso. ¿Qué si debo resaltar de la homilía? Porque no es al pueblo de Dios que le toca, sino a los presbíteros, a los obispos, y a los diáconos, que la homilía nunca la hace un laico. No es correcto que un laico haga la homilía, porque cuando un laico hace una reflexión, es reflexión, no homilía, porque la homilía es magisterio, es enseñanza de la iglesia, y por lo tanto, ¿quiénes pertenecen a la jerarquía de la iglesia? Obispos, presbíteros, y diáconos. Y en ese sentido, entonces, la ordenación general del misal romano, en el número 67 y 68, dicen que nunca debe, perdón, nunca sí, nunca debe hacerla un laico en ese sentido. Termina la homilía, nos ponemos de pie para la profesión de fe, recordando los momentos de silencio, y el presbítero decide quedarse sentado después de la homilía para meditar, tranquilos, ya él nos invitará a ponernos de pie para la profesión de fe. Entonces, domingos y fiestas de guardar, se hace credo, y si no, pues pasamos directamente a la oración universal u oración de los fieles. Entonces, sobre el credo, y casi, casi tenemos que acabar, sobre el credo, tengo la siguiente anotación que hace el misal romano. Ante las palabras de la encarnación, todos debemos inclinar. Esto es el misal romano que lo dice, y citaré. En las palabras que siguen, hasta, se hizo hombre, todos se inclinan. Por lo tanto, el credo largo, cuando dice, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, hay que decirlo así, inclinado. Si en lugar del credo largo, o de iniciar a Constantinopla, se reza el de los apóstoles, o que el pueblo conoce como el credo corto, dice, en las palabras que siguen, hasta María Virgen, todos se inclinan. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. ¿Por qué nos inclinamos? Porque es la encarnación del Señor. Es uno de los acontecimientos más grandes. Tan importante ese gesto, que el misal manda. Que en Navidad, eso lo digamos de rodillas. Y en ese momento, mostramos aún con mayor fervor, que la encarnación es importante. Probablemente muchos, no hayamos visto este gesto, o lo hayamos visto muy poco, pero es parte integral del misal. Y el misal que nosotros utilizamos en nuestro país, es de la Conferencia Episcopal Española. Y la última edición hace dos o tres años que salió, y sigue diciendo lo mismo. No es un gesto antiguo de la Edad Media, sino que es un gesto que todavía se preserva en el misal romano. Y luego entonces, de la profesión de fe, la oración de los fieles, o oración universal. Unas cuantas cositas. El misal en el numeral 71, dice, que la oración de los fieles la propone el diácono. Y si no hay diácono, entonces la propone un cantor. Y si no, un lector. Y si no, un laico. El laico es la última opción en la iglesia, en la liturgia me refiero. La última opción en este momento en la liturgia, y por lo tanto, las propone el diácono. Dirá alguno, pero son oraciones de los fieles. Debería hacerlo un fiel, no un diácono. Es que ahí es donde nos perdemos. Porque lo que se lee desde Lambón, no son oraciones. Escuchen bien que dicen, por la iglesia, para que Dios, eso no es una oración. Eso es invitándonos con una intención. Por la iglesia, para que sea santa. Y después dice, el que lo lee, roguemos al Señor. Y entonces el pueblo ora diciendo, te rogamos, óyenos. Esa es la oración de los fieles. Y dice el misal que la serie de manera ordinaria debe ser por la iglesia, por los gobernantes del mundo, por los que sufren dificultades, y por la comunidad local. Propone cuatro. Y dice que en algunas celebraciones litúrgicas que no son la misa, por ejemplo, confirmación, matrimonio, exequia, aparece una quinta y está ordenada de manera específica para ese sacramento. Por lo tanto, si a alguno de ustedes le corresponde preparar oraciones de los fieles, sepan que no deben ser muchas, sino que deben ser las suficientes. Cuatro propone el misal, o una quinta, como para que todos recojamos el sentido de las intenciones que tenemos para esa santa misa. Y una vez terminada, pues, la oración de los fieles, entonces termina la liturgia de la palabra, y pasaríamos entonces al rito de la liturgia eucarística. Ya esa parte la dejaríamos para un tercer encuentro que tendríamos ustedes conmigo, pero les invito entonces a recordar que la liturgia de la palabra es necesaria para poder acceder a la mesa del pan, porque prepara. Y en el evangelio nosotros deberíamos alcanzar un gusto tal por las cosas de Dios que anhelemos comulgar. No es correcto decir, voy a misa para escuchar la palabra de Dios. No. Voy a misa a comulgar, y la palabra de Dios me prepara para esa comunión. Que el Señor Santísimo y Bondadosísimo siga bendiciéndoles grandemente, y que la Santísima Virgen María, Madre de la Eucaristía, inspire en ustedes muchos deseos de enamorarse de la santa misa, y así puedan encontrarse con el Inmaculado Corazón de ellas, pero sobre todo con el Sacratísimo Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones.